Usted será el traidor a la patria porque el que traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia. Es un presidente que saludó a la mamá del Chapo, es un presidente que saludó a los delincuentes, supongo que en Mariraguato las siete veces que fue, y es un presidente que liberó a Orillo. Si hablamos de traidores a la patria, pues usted tendría que ponerse en el primer lugar. ¡Gracias!